Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a hablar de la camiseta de Alemania para la Euro 2020 que me la ha dejado un amigo, bueno la Euro ya 2021 Es importante que esta clase de vídeos los valoreis con un like, os suscribáis al canal, también ponedme en comentarios que más equipos queréis ver Decidme cómo creéis que va a quedar Alemania y ahora sí que sí, empezamos Bueno pues ya estamos por aquí con esta camiseta, la verdad es que ya sabéis que Adidas no es de mis marcas favoritas Alemania no es una selección que me guste mucho y las camisetas que hace Adidas para Alemania, aunque a la gente sí que le gusten, a mí no me suelen convencer Pero esta no me llama mucha atención y cuando ha llegado me ha gustado, o sea se ve bastante retro con estas líneas horizontales que llevan toda la camiseta La verdad es que en selecciones tampoco suele haber muchos detalles, suelen ser bastante conservadoras Pero con Alemania a veces se hacen cosas guays, a mí esto me gusta, me parece que está bien, además las petinas con la bandera de Alemania que ahora analizaremos queda muy bien Y una camiseta que mola, además mi colega se la pilló de Mataos porque le gustaba y dijo bueno pues aunque sea de este año me la pillo un futbolista retro Y la verdad es que bueno pues también mola la elección Vamos a empezar ya a analizarla en cuanto a material, mítica camiseta falsa de fan versión, es una versión fan, no es player y se nota, bueno se nota que es fan No se estira tanto, no es tan, por así decirlo, ligera, que no me sale la palabra, no es tan ligera sino que es un poquito más pesada Y el material como os digo es el que suele hacer Adidas para las fan versión en camisetas falsas Luego en cuanto a estilo pues ya lo hemos dicho, en cuanto a lo que es el template ya lo hemos comentado Bastante básico este cuello en negro, luego las petinas tampoco tienen mucho, las tres rayas por aquí ya que no se encuentran arriba Y sobre todo pues estas líneas así, también como a pintura, como que parece que has puesto un rotulador que no pintaba mucho Y le has pasado la línea, la verdad es que bueno, tampoco es que sea el mejor trabajo Adidas Pero a mi como digo, me mula una retro y creo que, no sé, no me disgusta, el número aquí me parece que queda bastante feo Sobre todo con el trazo en blanco creo que queda bastante feo y yo si me lo tuviese que pillar sería sin número Vamos a pasar a analizarla punto por punto, empezamos con el escudo de Alemania El escudo está bien, bueno, o sea no es perfecto porque es una camiseta falsa pero que está guay, ¿no? En blanco, en negro con las cuatro estrellitas de los mundiales y tampoco tiene muchísimo más, se dobla por lo que se tiene que doblar Es verdad que me, o sea, en cuanto a doblez y todo el rollo se ve bastante robusto, cosa que es positiva, ¿no? O sea, se me deja una camiseta verdadera pero es verdad que, bueno, que tampoco es perfecto, ¿no? Ya sabéis que analizamos un vídeo, o sea, hicimos un vídeo donde analizamos camisetas verdaderas contra falsas Que os dejo por aquí la tarjetita y ahí podéis ver que con los escudos suele haber bastantes fallos Igual, bueno, fallos entre comillas, igual que con la Adidas Pero esta Adidas también se nota bastante robusto, se nota bastante bien Es cierto que, bueno, por la parte de dentro está, ah, por la parte de dentro no tiene el cartón Está bien conseguido, oye, sé que hace ese vídeo Y vais a ver que esta camiseta está bastante bien hecha Luego además hay espacios entre la A, la D y demás Oye, pues la Adidas también está genial, genial Luego, parte del pecho, encontramos el número 10 Que ya os digo, a mí no me gusta mucho cómo queda Pero bueno, sin más, ya sabéis, en camisetas de selecciones no hay publicidad Y luego estas líneas que os estoy comentando Con los costados, con las tres rayas Y no queda del todo, del todo mal Vamos a pasar ahora a la parte de abajo Encontramos la tecnología AeroReady, ¿vale? Que fue la que utilizó Adidas para hacer esta camiseta en fan version Es cierto que ya sabéis que es falsa Por lo tanto, los chinos no utilizaron esa tecnología Y luego en la parte derecha no encontramos nada No hay autenticidad y no hay absolutamente nada Vámonos a las mangas Me flipa las mangas Es cierto que no encontramos ningún parche de la Euro Porque mi colega no decidió pillárselo Pero bueno, aún así mola la pretina en negro, en rojo y en amarillo Con este toque Ya lo vimos en esta camiseta de Alemania, ¿vale? Que os dejo también por aquí De blackout, que está genial Esta sí que es player version Y las pretinas me flipan O sea, creo que quedan muy bien Es cierto que la player version, como se pueden estirar Creo que quedan mejor Pero bueno, en esta fan también quedan muy bien Y con el blanco contrasta en general Aquí estáis viendo que las dos mangas en este caso son iguales Al no haber parches Luego nos vamos al cuello Y como os estoy diciendo El negro me parece que queda brutal sobre el blanco O sea, son dos colores que contrastan muy muy bien Pero es verdad que es redondito y no tiene más O sea, es muy muy simple De hecho yo creo que las pretinas Mira que me gustan así Bueno, es que sobre todo destaca el negro Pero iba a decir, las pretinas en negro Hubiesen quedado también muy bien Este contraste queda guay Así que bueno, esta es la parte delante de la camiseta Antes de pasar a la parte de atrás Deja tu like, suscríbete que te lo quitas Y pues apoyas el canal así Y me deja descansar un poco el brazo, tío Porque es que me tengo que comprar algo, tío Para poner aquí, no sé Un muñequín de estos Un maniquí, ¿no? Algo aquí Pero me canso el brazo, hermano Venga, nos vamos ahora Venga, nos vamos a la parte de atrás Para empezar Encontramos toda la camiseta lisa Aquí no hay líneas horizontales Se agradece Es que si no el nombre no se leería nada bien Lo que sí las encontramos es en la parte de arriba, ¿vale? Aquí las estáis viendo Justo en la parte de arriba Y luego aquí Las cuatro estrellas de los cuatro mundiales Que ha ganado Alemania Que en comentarios me podéis decir Qué años fueron, ¿vale? Uno fue en 2014 Contra los argentinos El resto cuando fueron Puedes dejarlo en los comentarios Y luego Mataus con el dorsal 10 ¿Vale? El nombre está bien escrito Recto, ¿vale? No se arquea Una tipografía bastante normalita Pero que pega con la camiseta Y luego el dorsal 10 Ahí lo veis, ¿vale? Bueno, pues con este gráfico Que le metió este padrón Que le metió Adidas Que también vimos en esta camiseta Como os digo Y luego el escudito de Alemania Que queda bien O sea, no sé si es Quien elige esto Si lo elige Alemania O le elige Adidas Yo entiendo que Adidas Y le queda guay O sea, no sé Creo que la parte de atrás Pese a que es bastante básica Me mola Porque el blanco y el negro Contrastan muy bien Aunque yo evidentemente Me quedo con la parte delantera Que fijaos Que es retro O sea, es que se ve muy retro Desde mi punto de vista Creo que mola bastante Y mira que a mí no me suelen gustar mucho Las camisetas de Adidas Ni las de Alemania Pero esta la verdad es que Me alucina y no descarto comprármela Así que bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Suponiendo que dejéis un like También que os suscribáis Por aquí Aquí os voy a dejar Esta camiseta La review Esta camiseta de la que estoy hablando Que esta sí que es mía Vais a ver detalles Míos puestas con ella Seguidme en Instagram Donde hago contenido exclusivo Activad la campanita Para que os notifique De todos los vídeos que hago Pasadselo a vuestros familiares Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós